y balón y de una vez para el condón y vamos allá muerto ese abejón usted lo mata de una vez lo más que te ha durado con un cliente cuantos lo más que te ha durado con un cliente menos de media hora menos de media hora eso ha sido lo más que te ha durado ah usted lo mata rápido oye usted viviera aquí usted no sabe nada si es un mameluco yo empiezo verdad papá y si yo veo muestra y todo como te gusta papi me dice como tú lo hagas yo ahí ahí digo como que te gusta para hacerte lo que te pasa en la lengua al pasito tragadito hasta abajo y chupiti sin sin pegarle los dientes y le buscó la vuelta y ahí mismo papá lo mata y me claro porque todo el mundo tiene su forma algunos que le gusta que le pasen la lengua por los granos la gente ya tú sabes a toda vez estamos que con un personaje con una aquí estamos con una chuca y miren estamos con una chuca de 27 ya no habla a nivel de calle porque ella la corrió toda y nos va a contar qué es lo que proyectos de salmigente vamos a suscribirnos al canal vamos a darle la entrevista comenten activa en la campanita que todo eso es gratis vamos a ver qué es lo que dice ella cuénteme qué es lo que bueno aquí le habla la popi la popi apodada la avenida ey la popi la popi mirenla bien la popi aquí estamos con la popi apodada en la avenida corriendo ya tú sabes en la carretera toda en el barrio con los tigres la vaina el chiquiteo y el movimiento y no hace falta los los circuitos de los motores a mí me encanta la cola de motora quien dice yo tengo 45 y es fácil menor menor la popi 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 hableme de la calle popi que lo que tú la corrió la placa ya toda verdad claro háblame háblame de eso bueno en la avenida para saber anda en la avenida no anda en la avenida y caminarla porque el ruidero está jodón esos menores de noche ya tú sabes no andan en esa se me tiran anoche yo no he picado nada tú no tienes 25 ahí dale banda la doña ya tú supiste en la avenida un corredero de noche ay mi gente yo estoy escuchando la popi popi la calle a nivel de caja cuéntame de eso tú me estás hablando de eso que los menores y la vaina esto y que el otro y tú y tú háblame de eso háblame háblame de ti yo lo que es lo que tú vas a hacer en la calle tengo mis chiripas tengo mis clientes dependiendo el nivel del cliente hay algunos que ya tú supiste un mameluco 200 y al que tiene su chelito de nivel yo también fío ah vos tú tú fías también yo fío tigre denle para acá para donde la popi que la popi fía ay dios mío dale popi tengo mis clientes que le fío y algunos le cobran una comisioncita por si acaso se embalan ya tú sabes tengo un viejo ahí de una compraventa que me jura por dios todos los días que por su madre me va a pagar mañana a las 3 y ya tú sabes el viejo se me esconde ya no le fío lo está esperando lo está esperando no ya yo le cojo lo que él tenga porque ya yo sé que esos son perdidos y cuando necesita el servicio entonces no él tenía el crédito pero se dañó y ahora cuando viene ahora cuando viene tiene que venir con su dinero obligado su dinero yo cojo 100 menos pero que me lo dé pues el viejo no paga y no lo voy a matar quien le va a poner una querella me echó un polvo y no me pagó y no dice cuándo te va a pagar ni nada no porque eso tiene su tarifa como te dije porque imagínate que viene un maestro un uno desde un triciculo que le llaman llámame ese cliente mío llámame que pasa por ahí con piña como yo le voy a quitar ese hombre 500 pesos a llámame y cuánto que usted cobra por ejemplo a llámame si él tiene uno y medio da por una comida ven llámame y una vez te llama contento que se ven ese triciculo y se lo cuidan los muchachos cuál es el servicio que usted le da por eso uno y medio un mameluco y si me está dando mucha brega yo le busco la vuelta ahí sí es verdad por uno y medio pregúntale entre y sale de su cliente porque si yo sé que un infelino le va a cobrar 500 ahí si deja eso ahí es que usted brinda el servicio ahí adentro ese miren señora aquí es que es popi brinda el servicio mi gente mirenlo aquí a los que no entraen mucho lo llevo al baño a los que no entraen mucho lo llevo al baño y a los que lo traen suficiente en la cama había y pino de la mano ay 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 ah sin televisión y rápido sin la ropa aquí está y cómo te da servicio entonces con la ropa vamos para acá afuera ven eche para acá afuera yo hay clientes si el cliente VIP uno se desnuda pero si es un infeliz que el único que quiere salir de él eso es hasta hasta ah pero de ladito y con todo puesto cero más madera de teta no nada esto papá papá no vimos ni silla lo mata de una vez de una vez ese es mi trabajo al que trae poco dinero usted trata de salir del de una vez claro porque no no se merece comodidad después si me da 100 y yo lo acomodo mucho más trae 50 papi papi como cuánto cliente usted tiene bueno yo perdí la cuenta el vecino de ahí más o menos le puede decir información ah pues tiene mucho popi yo no trabajo o para su trabajo ese o para su trabajo eso no es un trabajo claro que un trabajo y es digno ya y cuando usted se busca aquí diario en ese trabajo hay días malos y hay días que vienen uno detrás del otro como hay días que vienen dos hay uno que vienen a salud hoy con esta agüita como usted esta agüita hoy hoy con esta jefe tengo la ropa en el abanico que me voy a poner para salir ay no es que yo vienen aquí usted sale a buscarlo no no porque yo me paro ahí a veces me ven y le hacen una soya y le hacen una seña jajajaja jajajajaja eso es hace como dos meses es un cliente menos entonces no yo lo acepto pero que me lo de todo adelante pero después de eso él ha venido no bien por chiquito que trabaja allí desde la mira porque tengo dos allá el viejo y bien vos bien vos me dios para de que lo voy a cambiar es el precio depende del cliente te dije porque si un cliente alto tú le dices bueno dame 500 papá y no redondea porque uno pide 300 siempre yo dicen yo tengo 200 aquí digo ya tú está aquí ven en la calle usted lo trae para acá lo hace por ahí mismo no me gusta el hotel porque aquí en el hotel una brazadera una bañadera y ahí se arma una vaina que tú no anden eso es aquí rápido y a veces me invento que me están llamando voy a esos clientes que te trae aquí a su casa usted le cobra algo un poquito más porque no están pagando ustedes no yo le hago un redondo yo no le pago redondea se lo pade y se pone mucha red como acá digo mira tú sabes cuánto cuesta el hotel de paso a muchos yo le he dicho tanto una toalla por mitad un jabón que se ve el cielo y cuando viene a ver dos potes de agua y se quedan así claro porque di que no pero como creyendo que están dando al digo allí el copacabana hasta tres y medio de paso de la tun 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 cuáles morena trae el jabón y aquí por aquí cuando cuento que cobra para que los tigres vengan para que los tigres vengan ya lo tiene que usted es fia y toda la vaina no sabe el mundo decía que yo eso real no que es mi trabajo hablando de los fiados para que los tigres sepan cuánto que usted cobra depende porque si viene bomberito bomberito tiene cien pasa los bomberitos porque bomberito un infeliz pero la deben mucho fiados ya eso yo lo he hecho en el olvido y algunos cuantos me han pagado pues yo lo pongo en zozobra y que le digo a usted le cobra una persona a veces que 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 le dice pero ante que yo no pude ir por allá yo te lo voy a duritar espérame allá pasa vergüenza no yo lo llamo aparte digo mira porque a mí me da vergüenza también y esto me dicen en cinco minutos estoy en tu casa es mentira todavía lo estoy esperando todavía lo estoy esperando el viejo paga mon el de allí él sabe el de la loma paga un recueviejo que tengo yo y este control de de los bomberitos me respeta bomberito no debería un barrio no bomberito eso tiene sus clientes estos muchachos el que se pase conmigo yo lo pongo supuesto son son otros clientes pero son de aquí mismo del bloque aquí hay en secreto no se puede decir porque no lo puede ser el cabo el que le causó problemas entonces no van a venir acá vengan para acá siganme hablando de esos clientes de los malapagas y los fiados hubo una ocasión en ocasiones han visto que yo no he cobrado alante y hago el trabajo y ese cliente te impuesto a darme 300 como un viejo de allí de la 8 mira esto 100 y ya yo lo vi ordenado que voy a hacer no se lo voy a dejar le digo tú tenía que decírmelo alante pero ya el palo está dado yo creyendo pila de veces me ha hecho ese cubo ahora que usted le gusta entonces porque se lo ha hecho varias veces porque ya le gusta mi trabajo a mí me da igual yo lo cojo chile y le digo está bien después tú me lo trae porque ya pero te lo sigue haciendo y entonces lo sigo haciendo porque que no lo puedo dejar y los chelitos que le gusta el tipo ya en esa en esa vuelta esa vuelta que usted hace usted nunca se enamoró de un cliente yo me transformo porque yo lo que ando en michelito a mí mismo yo le digo a mí me molestan muchas cosas de que venga a que digo deja eso que mira no como tú un hombre conociste una mujer te va a bajar y yo le toco todo la autoestima y se enamora de usted que para allá ellos que quieren amanecer al vecino te puede decir con una confianza yo conocí un viejo la semana pasada y lo dejé aquí fui a comprar una vainita y tenía unos tickets en esa mesa uno fue por una vaina y cuando viene ayer todo en la funda y le dije que tú hiciste yo para afuera que tú vas porque guaja ya ese viejo arropado todo se quieren quedar y amanecer ese es mi trabajo el celular empeñado ellos vienen solo como que se acuerdan de mí así hay días que uno detrás del otro entra sale entra sale a usted le toca pica bien porque está lloviendo hoy 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 es un día bueno y da ganas de bebé romo y hoy es sábado popi romo y ya tú sabes a cualquier hombre le pasa me llegan de la loca porque usted vive sola gracias a dios con dios y por qué usted eligió esta vida para no hacerlo mal no no popi popi tranquilo eche para acá venga popi eche para acá es que hay mucha forma popi no yo estaba trabajando pero ahora estoy en pausa que estaba trabajando y usted está en esto de los 15 años solo en esto en serio en serio no yo he trabajado pero me gusta eso es como un trabajo para mí como una vaina a usted le gusta su trabajo a mí me gusta mi trabajo yo no lo dejo y oye yo tengo cinco cinco hijos no porque no se puede por eso no es por su trabajo no se puede no 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 y dónde están esos hijos suyos hay dos en vivienda uno está allá afuera y los otros dos están en alma rosa son hombres ya hay mujeres el más grande tiene 20 ya la chiquita más chiquita tienen ocho pero yo también la que estoy batallando soy yo usted está buscando su cuarto aquí usted me dijo que le gusta su trabajo y si le gusta su trabajo está bien cositas tú sabes pero no no mal paso cuando yo menos lo creo se aparece un cliente ¿cuánto usted pica aquí diario? lo más que usted pica aquí diario ¿cuánto es? bueno si vienen cuatro clientes algunos 1500 pesos 1300 porque como te digo yo fío a veces que usted quiere que sale no... ese fue fío pero siempre me dejan caer algún inicial ¿usted tiene que darle un inicial? no porque para motivarme como así di que fío sin... no 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 ¿y de cuánto es el inicial que hay que traer? tanto si ellos me dan 300 mira yo te traje 100 hay muchos que me lo dicen ¿cómo que depende del servicio que usted le vaya a dar? lo de 300 yo lo acotejo bien a eso hay 300 ¿cuál es el servicio que usted le da? le doy su acaricia ahí está verdad para motivarlo y de una vez para el condón y vamos allá muerto ese abejón ¿usted lo mata de una vez? lo más que usted ha durado con un cliente ¿cuánto? ¿lo más que usted ha durado con un cliente? menos de media hora ¿menos de media hora? ¿eso ha sido lo más que usted ha durado? ah pues usted lo mata rápido oye que usted viviera aquí y usted no sabe nada ¿y cómo usted lo hace para hacerlo tan rápido? ¿qué es lo que usted le hace? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te gusta? si es un mameluco yo empiezo ¿verdad? papá y si yo veo muestra y todo tigre ¿cómo te gusta papi? me dice como tú lo hagas yo ahí 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 digo como que te gusta para hacerte lo que te pasa en la lengua al pasito tragadito hasta abajo y chupiti sin pegarle los dientes y le busco la vuelta y ahí mismo ¡pah! ¿lo mata ahí mismo? claro porque todo el mundo tiene su forma hay algunos que le gusta que le pasen la lengua por los granos y ya diferente evento 300 pesos o 200 vamos a despedir esto vamos a despedir esto con la popi mi gente ustedes saben que estuvimos con la popi estamos aquí en el en la avenida en la avenida aquí en el bloque de la popi barrio 27 de febrero mi gente nuevamente ustedes saben y los tigres los tigres popi tienes redes sociales entonces te he empeñado te he empeñado te he empeñado